¿Cuál es el mensaje que tú tienes para los que tienen idos 20 ahora? Esperanza. Esperanza completa. No se desespere. Yo sé que hay personas que nos escriben que cuando el viejo gordo que parece a la ballena de Willy va a parar de dar esa esperanza. Bueno, como una semana después que yo me muera. Y yo estoy seguro que las esperanzas mías están basadas en datos que ha mencionado ahora el senador republicano Marco Rubio. Imposible de portar. Yo estoy basándolo en lo que ha dicho la congresista republicana, María María Salazar. Este sistema está equivocado. Es un sistema que no está actuando bien, es un sistema estizofrénico. Y cuando tú tienes estas personas hablando de esa forma, me da una esperanza enorme que la solución viene administrativamente. Tú sabes que me gustó eso de la ballena Willy, porque entonces yo sería como flipper. Así que me gustó. El delfín. El delfín y la ballena. Tú ves lo que uno tiene que aguantar de los infelices de los niños. Dice Pamela Arrietero. Somos una pareja con un niño. Parol 212 de 5 y luego i220a. Sin problema ninguno. Espérate, déjame leerte el mensaje. Corte cerrada. Aplicamos a la residencia hace 275 días y a un síntoma de huellas. Permiso de trabajo aprobado por la I485. Panorama. Bueno, mira, la realidad es que vas a tener tu residencia. No me preocupa que no te han mandado las huellas nuevas. ¿Por qué? Lo que tú me acabas de decir anteriormente. Aplicaste para asilo. Aplicaste para... Cuando aplicaste para asilo, te tomaron las huellas. Una vez que te toman las huellas, una vez, actualmente no es necesario volver a tomar. Yo me estoy seguro que si tú miras los recibos que tú has recibido para tu residencia, uno de ellos dice, no va a ser necesario tomarte las huellas porque ya las tenemos. Dice Germán. Felicidades. Willy, soy 220. A mi esposa ya es residente. Me puede hacer la petición, pero tengo mucho temor cuando llegue el momento de viajar al Guyana. ¿Será seguro salir del país? Bueno, Guyana, yo sé que tú vas a ser en Guyana. Es en la embajada de La Habana. Así que yo, mira, la realidad es que cuando yo hago estas peticiones para cerrar las cortes. Sí, algunas personas, a lo menos en el futuro, van a tener que viajar. Pero vamos a recordar, cualquier persona que viaje va a poder regresar. ¿Por qué? Porque tú vas a viajar con un perdón aprobado. Y yo no creo que el gobierno de Cuba va a empezarse a jugar ahora y quedarse con personas que han enviado a Cuba para ir a la embajada americana. Pero no creo que... Yo no creo que nunca vamos a llegar a ese tema porque vamos a legalizarlo aquí. Dice Sheila. Saludos. Apliqué para mi residencia en junio del 2023. Me han dicho que por esas fechas están atrasadas las aprobaciones. Quiero saber si hay alguien que le haya llegado la residencia de esas fechas. Es que nosotros llegan residencia todos los días y de diferentes fechas. Y te hablo de personas con parol, personas con parol humanitario, personas con CBP1. Llegan. Pero en realidad, cuando tú miras las fechas en diferentes centros, son, como diría mi amigo aquí, ballpark figures, que son figuras en el que aprendiste algo. Siempre me sorprende cuando tiene algo bueno para decir. Son ballpark, que significa que no son rígidas, que pueden ser o no pueden ser. Igual todo te va a llegar. Tenemos otra que dice. Hola, Daniel. Saludos a Willy. Díganle el tibu de Arriete, que eso es algo entusiasmado. Acuérdense que Arriete, Arriete era... Arrietes, Arriete era esta población que cabía precisamente en este coche. Que vemos aquí. Aquí estaba todo el pueblo Arriete. Eran estos cuatro que estaban No, pero mira, mi primo, mi hermano, mi prima y yo. El pueblo de Arriete. Hola, Daniel. Saludos a Willy. Pregunta, soy 220A. ¿Puedo solicitar parol interino? ¿Qué me puede decir de esto y qué me recomienda, Willy? Uno puede solicitar todo lo que uno quiera. Yo solicito que Daniel sea más inteligente. Pero... Lo pidas imposible. Pero no se puede pedir lo que no puede... Lo imposible, pero puedes pedirlo. La respuesta mía es siempre pedir parol. Te lo pueden dar... Bueno, chances son que muy pocas personas van a recibirlo. Pero no te cuesta nada pedirlo. Willy, en mi cuenta del TikTok me llega este mensaje. Hola, Daniel. Yo era ahí 220A y me dieron una I-131 y me fui a Nicaragua y salí. Y entré. Y ahora soy parol. Quiero hablar de esto contigo. Fantástico. Vengan a los vecinos. Te felicito por haber tomado ese riesgo. Que salió el licio 31 de un alberto. Ok. El que aplicó por su residencia, vio con el avance por oligo y voy a regresar ahora. Y el chance ahora que tiene esa nueva entrada, puede legalizarse con esa nueva entrada que es un parol nuevo. Qué bueno. Y eso también. Felicidades. Es algo que yo he hablado anteriormente, pero siempre es un riesgo. ¿Cuál es el riesgo hay? Que no puedes regresar o que te paren. No sé lo que te va a pasar. No hay una garantía oficial que te dejen volver a entrar. Pero como veo más estos casos que están entrando, le pido ánimo a los clientes míos que le hemos hablado para que consideren acerto. Dice Elizabeth Cibelo. Cubana con parol de 60 días. Residencia cerrada administrativamente. Envió moción de cierre. Fiscal aplicó prosecutorial discretion. El juez le denegó la moción que ella envió por MOT. No sé qué es eso, pero qué debe hacer. Puede ser que no sé si lo hiciste con un abogado, pero también el abogado, ante hacer esa moción, lo discutimos con los fiscales y se presenta junto. Y es una moción conjunta entre abogado y fiscal. Muy raro que te lo hayan negado, especialmente si ya tienes tu residencia. Alexander Santos. Buenas tardes. Divo de Arriete. Un cubano con ciudadanía española. Puede ser pedido. Y puede ser que la idea fue que pusieron que quiera una moción con el doctor Mineiro. Habría que ver el caso bien. Habría que ver el caso. Pero no entiendo por qué el juez lo hubiera negado si el fiscal estaba de acuerdo. Es no lo que me ha pasado. Pero esto no puede pasar en la viña del señor. Esto puede pasar con diferentes jueces. ¿Quién sabe? Dice Alexander. Muy buenas tardes. Divo de Arriete. Un cubano con ciudadanía española. ¿Puede ser pedido por reunificación familiar por su esposo o residente en Estados Unidos? Te puede pedir por los trámites normales del Departamento de Estado. Como eres español, no califica para reunificación de familia cubana porque eso es para los cubanos que viven en extranjeros. Pero tú eres ciudad en español. Residente reclamando cónyuge hoy demora 36 meses. Juan Álvarez. Divo de Arriete. Dígale así, que él le gusta. Me dice ciudadano. Mi esposa tiene fianza del 2019. Me aprobaron el I-130 de ella, pero como ciudadano y tenías 20 niñas incluidas. ¿Qué hago con la corte? ¿Me puede decir? Bueno, el problema es encerrar la confianza. Siempre corro un alto riesgo. Que no te quede más nada. Tú pudieras con tu esposa hacerle perdón 601A. Que esto esté aprobado y que el viaje vuelva a entrar para que tenga su residencia. Pero como ciudadano y siendo 30 aprobada, se puede cerrar la corte. Como parte de todos los problemas que hemos visto, Willy, también. Pero como tú puedes ver, siempre hay un camino. Lo que yo estaba hablando toda mi vida que he estado aquí, los 60 años que tú dices, los 90 que llevo como abogado. No, no, al revés. Lleva 60 años como abogado y 90 vidas. Te ves bien para 90. Estoy mejorando para los 90. Me he ido para 70, pero para los 90 estoy de piso. Pero para los 90 no estoy mal. Pero mira, siempre hay que buscar opciones y diferentes caminos. Siempre puede existir un camino para legalizar. Dice Rosa María, Daniel, ¿pueden dos personas tener el mismo número de alias? Sí. Y ha ocurrido por errores de UCI. ¿Qué debe hacer ahí? Corregirlo con UCI. Tienes que hablar con UCI en particular o con ICE para que lo corrijan. Un ciudadano cubano muy famoso. Yo le había ganado asilo, residente, trabajaba en México como residente americano. Está regresando y lo detienen. ¿Por qué? Porque tenía el mismo nombre y el mismo número de extranjería de un traficante de drogas mexicano que estaba fugitivo. Pero cuando tú miras los papeles, ya me voy a ver los papeles, el mexicano medía 5-4, era fugitivo y era un poco oscuro. Mi cliente se nega hasta cubano que vivía en México, 6-2, un político más blanco que y como 15 años más joven. Nada que ver con lo que estaba corriendo. Entonces, ¿qué hicieron? Porque UCI también es inteligente. Le quitaron el número que él tenía, que era el número original de cuando yo lo representé en su asilo, y le dieron un número nuevo y el fugitivo le dieron un número que tenía él. Así que ocurre a menudo. También ocurre que tú vas con un notario y tú habías entrado anteriormente y habías pedido un asilo y ese tiene un número. Y ahora, por error, aplicaste por tu residencia, no usaste el número que tenías en un principio. Tienes dos números. Y puede haber dos personas que tienen los dos mismos, que tienen los mismos números por errores internos. Luis Ángel Nápoles, después de ser y dos 20. Pero todo, pero todo tiene arreglo. Luis Ángel Nápoles, después de ser y dos 20B bajo MPP, se me reabrió mi caso y luego de tres años me dieron parol y ya soy residente. Hoy. Felicidades. Hoy, así que tengan fe. Willy, esto es un caso interesante. Fantástico. Yo siempre digo eso. Mira, primero, Laura y Guilherme reabrieron casos de MPP recién, que para mí fue una sorpresa porque pues se había demorado mucho tiempo. Siempre hay esperanza. Una vez más, un señor que estaba aplastado, tuvo un buen abogado que le preparó una buena moción de para abrir el caso basado en lo que estaba pasando en México en ese momento. La moción fue aprobada, seguro que la hizo en conjunto con los fiscales. Ahora, una vez que se abrió, fue a ICE. Ahí se dio un parol, residente. Felicidades. Ahora, es importante que tú veas en tu residencia, te dijeron, del momento en que tiene un parol. No va a ser de momento en que se va a ser con 220 de TV, pero va a ser de momento en que tiene tu parol. Felicidades. ¿Y esto le aconseja mirar para ver cómo se puede reabrir un caso de deportación? Bueno, siempre es un bueno discutirlo con un buen abogado. Yo te digo, a ti, la experiencia a mí a veces de reabrir casos muy limitada, pero Gildra y Laura, que son las dos leones que trabajan aquí, han tenido mucha suerte. Y, William, otro punto. Hay que recordar. No son leonas, porque las leonas son unas abogadas nuestras, amigas nuestras. De las BPP. Ellas son las leonas de verdad. Vamos, la vikinga y la victoriosa. La vikinga y la victoriosa. Un saludo a nuestras BPP, que siempre están ahí. Lisbeth y Leslie, que yo las confundí. Y Lisbeth y Leslie, las dos, que tú las confundes, no puedes confundirlas, porque las dos han mandado muy buenas fotos con tus medias.